Ciudadanos de diferentes partes del país dieron a conocer que fueron presuntamente estafados por un hombre de Salamanca, Guanajuato, quien les ofrecía invertir en un negocio ficticio para después desentenderse por completo con la entrega de dinero que les prometía al realizar las supuestas cuentas. Rocío, originaria del estado de Nuevo León, comentó que hace algunos años conoció a Alexis N. por su trabajo, mismo que hace un año aproximadamente le ofrecía invertir en una empresa recicladora que según los denunciantes Alexis comentaba que era de su propiedad y que al invertir él les estaría dando supuestamente un rendimiento. A mí hace un año me ofreció invertir con él, según él decía que tenía una empresa, una recicladora de PET, en la cual exportaba a Canadá, a Quebec, para lo que eran los viveros. Era un plástico que usan los viveros, entonces él lo exportaba para allá. Y que necesitaba inversionistas para tener más ganancias, más rentabilidad y por cada inversión nos iba a estar dando él obviamente un rendimiento. Daniela, de la ciudad de Irapuato, reafirma esta versión, agregando que Alexis le aseguraba que él le manejaba el dinero a varias personas de manera legal. En este caso, agregó que en su primera inversión sí le proporcionó el rendimiento prometido, pero para la segunda ocasión que les solicitó dinero, prácticamente les dejó de pagar y solo les daba pretextos. La primera inversión, o lo primero que metí, generó, o sea, a la semana me dio rendimiento y pues no se me hizo nada raro, entonces metí a mi prometido, que ahorita te mando contratos, transferencias, etcétera. Y a partir de ese momento, que solamente fue una vez lo que dio rendimiento, ya nos hizo un circo de que le habían atorado el dinero en la aduana, que el banco, que esto, que lo traían mil pretextos. Obviamente desde ahí me empezó a dar como un poco de ansiedad y sentir que pues esto no era real, pero no lo quise creer ya que pues había como confianza de por medio y amistad. Dicho por el mismo Alexis N., señalado como responsable de la estafa, si las personas que se encontraban interesadas en invertir le proporcionaban 10 mil pesos, él les brindaría 500 pesos de intereses a la semana. Todo esto supuestamente bajo contrato y firmando un pagaré, y les comentaba que como mínimo su inversión debía durar un mes y medio. Manejo por 10 mil pesos, doy 500 pesos semanales de interés, ese es el tiempo que ustedes lo quieran tener conmigo, se firma un pequeño contrato y un pagaré, pues mínimo tienen que quedar un mes y medio. Con la intención de convencer a sus víctimas, Alexis les hacía llegar videos de la supuesta empresa donde mostraba algunos de los artículos que según vendía y exportaba a Canadá, creando así confianza en sus víctimas. Otra de las afectadas comentó que ella invirtió 20 mil pesos al inicio, pero era avalada por una de sus amigas, por lo que durante todo un año el dinero le llegaba normal y no presentó ningún problema. Sin embargo, en marzo de 2024 fue contactada directamente por Alexis, con quien invirtió 50 mil pesos debido a la confianza que había generado, pero después de un tiempo dejó de recibir su dinero. Me comuniqué, bueno nos comunicamos Alexis y yo y fue de la manera que primero invertí 20 mil, él durante los primeros meses si me estaba dando en interés y ya después me dijo que si no tenía más personas o alguien que quisiera entrar, entonces le dije al papá de mi hijo y él metió otros 20 mil, luego mi hijo tenía ahorrado 10 mil y metió 10 mil, entonces fueron 50 mil entre lo mío, lo del papá de mi hijo y lo de mi hijo, fueron 50 mil. Entonces pues los primeros, vamos a decir que los primeros tres pagos me los dio de intereses, pero ya después de ahí ya no. Al igual que todos los casos mencionados, cientos de personas de diferentes partes del país resultaron estafadas por Alexis, un ciudadano originario de Salamanca, por lo que al darse cuenta se unieron en un grupo de WhatsApp donde se organizan para denunciar y evitar que la persona salga del país. Entonces abrieron un grupo de WhatsApp y ahí en ese grupo ya somos 100 personas estafadas, ya todos fuimos a meter nuestra denuncia tanto virtual como en persona, yo en persona apenas el día de hoy voy a ir a meter mi denuncia al MP, pero ya hay una carpeta abierta, ya este, te pasen los datos de que ya hay una carpeta y pues ahorita lo que estamos buscando es que él no salga del país, porque saliendo del país ya para nosotros se nos va a complicar más poder hacer algo. Y es que el mismo Alexis dijo que de no ser apoyado por su entonces pareja para poder decir que la supuesta empresa quebró, él huiría de Salamanca yéndose lo más lejos posible. A mí que sí siento lo que dijo tu vieja que es fraude y todo, ya. Pues claro, yo te dije a quien me pregunte, yo les voy a decir la verdad, esto es fraude. Tú no tienes que decir, ese hijo, no, pues se fue y ya, oye, qué pedo con ese negocio, tronó, no sé qué pasó y ya, y ya tienes que decir eso. Ay, León, cuando digan, ¿y tú por qué dijiste que tronosis no existía? Que no, ah. Yo no te voy a solapar, Alexis, yo desde que supe que esto era mentira, yo a todos les dije. Ah, bueno. Que no me quisieran creer. Bueno, para saber, para saber, para saber, irme lo más lejos posible entonces. Pues vete lo que ibas a hacer, ¿no? Luego de percatarse de la situación y de enterarse de que Alexis ya se había ido de Salamanca, la mayoría de los afectados se reunieron en un domicilio donde se encontraban sus padres al mantener la reunión. El padre de Alexis dijo que lo que hizo su hijo estaba mal, pero que él no contaba con los millones de pesos que su hijo había robado y comentó que incluso él estaba dispuesto a pagar la condena en la cárcel por su hijo. Entonces, si no viene Alexis, ¿tú vas a resolver el problema, amigo? Voy al bote, porque no tengo tantos millones. Voy al bote, yo pago. Si no viene el hijo, ¿qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Yo no, yo. Todo. Está hablando de los millones, tiene conocimiento de causa de los millones. Porque ya salen las redes, porque ahí se ve que no es una millonada. O sea, carajo. ¿Tiene conocimiento? Sí, es mucho dinero. O sea, no lo puedo pagar. Yo puedo, o sea, es demasiado. A pesar de que las denuncias ya se hicieron en línea y de manera física en el municipio de Salamanca, los afectados piden apoyo de la población para poder dar con el paradero de Alexis N. para evitar que salga del país, ya que argumentan que si lo consigue, será muy difícil poder darle solución al conflicto. Para El Salmantino y La Neta del Bajío, Valeria Guerrero. Gracias. 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 Gracias.